Hola Dino compañeros, hoy voy a hacer un vídeo un tanto especial por una simple razón, voy a hablar en inglés, ya que Maggie Tipton, que no sé si estarás viendo este vídeo, I don't know if you have seen this video, but I'm going to say this video in English and later in Spanish, básicamente, lo voy a hacer en inglés y luego en español, ¿vale? Para aquel que no sepa inglés lo va a entender completamente, va a ser fácil. A ver, a lo que iba, hoy voy a hablar del dimetrodon, el dimetrodon bastante, bastante interesante porque tenía una espina dorsal extraña, it's half, no, I don't know how to say it, but it's like this, es así. And it was found in the south of United States and it eats insects or animals. Básicamente, se encontró en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos y come insectos o animales. The length is from 3 to 3.5 meters and the height, it was 2.1 meters. En la altura era de 2.1, si no me equivoco, 2.1 y de largo 3, de 3 a 3.5 metros, 2.1 metros de largo, de alto. Era de 250 kilogramos, el peso del dimetrodon. El nombre dimetrodon es de dientes de dos longitudes porque tiene dos tipos de dientes en la mandíbula. Ok, 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 Maggi, if you are seeing this video, thank you for sharing and subscribing. Also, give a like, a like, and nothing more. Chicos, suscribiros, dar like y compartirlo, compartirlo. A flechita, la flechita, la flechita, que está así. Me cago. Pero esto lo llamo una flecha. A esto lo llamo una flecha, tío, no. ¿Por qué llamo esto una flecha? Esto. Give to this and all your contacts. Darle a compartir a todos vuestros contactos. Rexy, ¿algo más? Rexy anymore. No, no, no. Ah, y me necesito llegar a los mil suscriptores para hacer un directo. We need to do, to have one thousand of subscribers to do a direct video. Un directo, a direct. So, subscribe. Suscribiros y podré hacer un directo. Subscribe and you and I can do a direct video. Bye bye. And the force of the dinosaurs, we will do forever. Ser buenos que los dinosaurios os acompañen para siempre. Hasta luego, bye.